Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura de cartas de Pokémon. Hoy tenemos la caja de Charizard X. Esta caja de la colección rojo y azul celebra el vigésimo aniversario de Pokémon. Vamos a ver el contenido que incluye 4 sobres de generaciones, una carta X de Charizard, la misma carta pero de un tamaño superior y un código de descarga para el juego de cartas coleccionables online. Vamos a abrirlo. Empezamos echándole un vistazo a la carta de Charizard. Pasamos ahora a ver la carta grande. Como ven tiene un diseño Full Art y aparte de Charizard sale Magmar y Flareon. Es la carta promo número 121 de XI. Y ahora vamos a abrir los sobres. En el primer sobre tenemos a Roomies de la Radiant Collection, Tangela, Magikarp, Energía Metálica, Pikachu, Hunter, Energía Psíquica, Blasco de la Radiant Collection también, Shanna y Ductrion. Vamos ahora con el segundo sobre. Snorun de la Radiant Collection, Mantenimiento, Ercia, Sheldr, Caterpie, Toduo, Energía Agua, Lem y Flareon X. Madre mía, Flareon X de la Radiant Collection. Ah bueno faltaba Parasect también. Y vamos ahora a continuar con el tercer sobre. Chicorita de la Radiant Collection, Lem, Metapod, Pfeiri, Meow, Rhyhorn, Bonita, Shanna, Flareon X, esta vez Full Art. Que carta más épica con las tres primeras evoluciones de Eevee. Yo creo que es la mejor carta que han hecho hasta el momento. También de la Radiant Collection. Y Mega Yarisar X. Madre mía, cuántas cartas X me están saliendo. Aquí viene el código, como siempre es para el más rápido. Y vamos ya con el último sobre. Tenemos a Jarmeleon de la Radiant Collection, Shanna, la Chica del Centro Pokémon, Ghastly, Krabi, Machop, Energía, Rápidas y Beltal de la Radiant Collection y Pinsir. Y bueno, aquí tenemos las mejores cartas, Charizard X Full Art y Mega Charizard X. Y el Flareon X normal y el Flareon X Full Art, que es mi carta favorita. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto en nuevas aperturas de cartas Pokémon. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.